Música Paseo de Ciegas es un programa ciudadano sin fines de lucro y que trabaja en el distrito y que está trabajando y está en acción en el distrito federal Desde el primer mes del 2010 ya tenemos año y medio trabajando La idea del paseo a ciegas es hacer una protesta, una protesta pacífica para generar sensibilidad e inclusión ante la condición de la ceguera Específicamente es ante la condición de la ceguera, pero también estamos hablando ante la condición de la discapacidad Se ocurrió quienes lo iniciaron en un principio, la maravillosa idea de una bicicleta, de una bicicleta como la herramienta Música 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 Ahora tocó la oportunidad de podernos contactar con Pueblo Bicicletero, específicamente con Pamela Serna Ahora se está iniciando aquí el PAC Monterrey Bueno, hola, soy Pamela Serna Estoy aquí el domingo de San Pedro de Pinta Presentándoles Paseo de Ciegas Monterrey Este proyecto empezó porque me gusta la bici Porque trabajo con personas con discapacidad y he encontrado una sociedad más justa en este trabajo con ellos Y conocí también el proyecto Paseo de Ciegas Y ahí se pudo integrar dos de mis pasiones más grandes que son la bici y el contacto con la gente Y a partir de esto me vinculo con Paseo de Ciegas DF Voy al DF a tomar el taller de sensibilización Voy al DF a pasear, empezó la reforma con una mujer ciega Y quisimos compartirlo también aquí en Monterrey Invito a unos amigos y esto va creciendo Hasta que somos como 30 personas que estamos buscando encontrarnos en esta ciudad Para buscar un mundo más justo Donde todos podamos disfrutar del espacio público Donde todos podamos encontrarnos y compartir a través de la bicicleta Música Paseo de Ciegas Paseo de Ciegas Que siempre y cuando le permitas subirse a la bicicleta Aunque no haya tenido nunca la experiencia de conocer una bicicleta Que eso es muy interesante porque es presentarle la bicicleta a una persona ciega Dice que es el manubrio, que es el asiento, que es el pedal Y ahí se hace un vínculo muy fuerte Ya que conoces la bicicleta, vas con el voluntario a pasear Y se genera un encuentro Donde vas compartiendo lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas Lo que experimentas y lo compartes con el otro Es una sincronía muy chida porque vas compartiendo los pedales que están unidos con una cadena Pero la unión más chida es la comunicación que se genera Porque tienes que encontrar la forma de expresar lo que a ti te pasa cuando vas en la bici Y paseo de ciegas pues no nada más es andar en la bici Sino es buscar ese otro que tiene algo que decir y que quiere escuchar Y eso es paseo de ciegas Monterrey Que esperamos que sea paseo de ciegas Monterrey Apodaca, Guadalupe, San Nicolás Y que se extienda y que llegue a todos y todas ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Vanessa ¿Qué te ha parecido esta experiencia de paseo de ciegas? Ayer participaste en el taller y ahora en la pedaleada Cuéntanos un poquito qué te pareció Pues es divertido No sé, yo me la pasé en la bici ¿Qué se siente andar en la bici? Pues no sé cómo explicarlo ¿Qué se siente andar en la bici? ¿Qué se siente andar en la bici? ¿Cómo te llamas? Jesús Jesús, cuéntanos qué te pareció el recorrido en bicicleta Bien, bien padre ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró más o menos? Me di cuatro vueltas ¡Órale! ¿Cuatro vueltas? ¿Está cansado? No ¿Estuvo divertido? Sí, sí, también habían perros ¿Qué quieres decir a los niños? Pues que vengan el otro domingo Ok, muchas gracias No tiene costo para, ni tanto para voluntarios ni para los usuarios Y pues ahorita tenemos como ocho bicicletas Entre donaciones, préstamos de amigos que tienen bicis tándem Y pues esperamos tener más Para que lleguen más y más personas que estemos pedaleando lo más que se pueda El contacto con Paseo a Ciegas es a través de correo electrónico Paseo a Ciegas mty arroba gmail punto com La página de internet es paseo a ciegas mty punto org Y ahí vienen todos los datos de Facebook, Twitter y teléfonos a donde nos pueden contactar Y estamos aquí Vamos a empezar dos domingos al mes El segundo y cuarto del mes aquí en San Pedro de Pintan Esperando que haya una vía recreativa por auto en Monterrey Que es un espacio mucho más accesible Para todos los ciegos, débiles visuales, personas con discapacidad ¡Suscríbete al canal!